Bueno, noticia surrealista, de esas que me encanta dar y que de confirmarse va a ser toda una locura y la demostración de que el karma existe. Y es que Gerard Piqué, ex de Shakira, podría haberse obligado a llevar una camiseta con el nombre de la cantante de Shakira debido a un acuerdo comercial del Barça con Spotify. No me digáis que no es alucinante. Justo hace unas horas comentábamos el lanzamiento de Monotonía, la nueva canción de Shakira en el que le dedica algunos dardos muy fuertes y poderosos a Piqué y ahora vemos esta noticia que a mí de verdad me asombra. Justo cuando ambos acaparan todas las miradas ha descubierto que el futbolista podría estar obligado a enfundarse en una camiseta con el nombre de su ex. La camiseta existe, la estáis viendo ahí en la imagen, y bueno, todo parece apuntar que puede ser así. En su momento se estipuló, según dice el diario La Verdad, que la equipación blaugrana iba a llevar el nombre de la cantante, al igual que acaba de suceder ahora con Drake. Ha explicado que la plataforma musical es uno de los patrocinadores del club de fútbol, por lo que el nombre de diferentes artistas debería de promocionarse en las camisetas. Tal ha sido el ruido que esto ha hecho en redes sociales que han empezado a circular imágenes de la prenda que se tendría que enfundar Piqué si esto llega a buen puerto. Esta temporada el equipo de Piqué, el Fútbol Club Barcelona, ha cambiado el logo de su patrocinador principal, que es Spotify, por uno de los cantantes más escuchados, que es Drake. Plasmaron el logotipo de un búho, que es la imagen del artista, que ha alcanzado los 50.000 millones de reproducciones en la plataforma. Por ello no sería extraño que esta estrategia se repitiese con Sakira, que es la artista latina más escuchada en Spotify y está a punto de lanzar nuevo disco, ha lanzado nueva canción como hemos visto, etc. Tanto es así que hace solo unos días la colombiana se convirtió en noticia por tener sencillos de cuatro décadas con más de 200 millones de reproducciones. Un logro que solo se ha alcanzado artistas como Elton John o Michael Jackson, lo que deja ver el triunfo conseguido por Sakira. Es cierto que la vida no le sonríe en el plano sentimental, pero en el profesional a Sakira no le puede ir mejor. Precisamente esos logros son los que podrían llevar el nombre del artista a la equipación del Barça, lo cual supone una auténtica ironía del destino, no me digáis que no. Así que te leemos con atención en comentarios, déjanos todo lo que nos quieras comentar porque el tema da para debate y para comentarios de todo tipo y suscríbete al canal para estar al día de todas las noticias del corazón. Seguiremos pendiente de si se produce esa imagen de Piqué llevando en el pecho el nombre de Sakira.